Lluvia que caes para tu cielo, dame fuerzas que Dios de allí, cantando, cantando. Lluvia que caes para tu amanecer, dame un lugar que quiero crecer, soñando, soñando. Moja la tierra que yo, hundiré mis manos en barro, lava mi alma y que mi voz, sigan por siempre cantando, cantando. Cantando, niños que van, recito a verse, de quien trae hambre a sus pies. Lluvia, danos algo, en que creer, moja la tierra que yo, hundiré mis manos en barro, lava mi alma y que mi voz, sigan por siempre cantando, cantando, cantando. Lluvia que apagas el sol, lluvia moja mi corazón, lluvia mi alma está cantando, Lluvia que nos apagas el sol, moja la tierra que yo, hundiré mis manos en barro, lava mi alma y que mi voz, sigan por siempre cantando, 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 cantando. Lluvia 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 Lluvia